Bueno, con respecto al tema trapitos, nosotros tenemos una posición histórica de hace ya más de 10 años, en donde decimos que en la zona de estacionamiento medido hay que prohibir la actividad. Es totalmente incompatible que el Estado te pida plata para dejar el auto tirado en la calle y encima venga una persona a pedirte plata en Alvear, en Oroño, en Roca, entre San Luis y Rioja, en el pasaje Simeoni, que ahí está la cuadra directamente tomada por trapitos muy violentos. En Avenida Pellegrini también pasa lo mismo. Eso por un lado. Después, indudablemente, no está teniendo la mayoría como para que eso se apruebe como ordenanza, lo que no quita que nosotros dejemos de insistir con el tema. Ahora, podemos ir probando soluciones alternativas para que las cosas no queden zona liberada, como pasó en el partido de Banfield y Talleres por Copa Argentina, como pasó en las últimas veces que vinieron a jugar los Pumas a Rosario y como pasó hace muy pocos días en un recital de Tini, en donde las personas que están en el entorno de gimnasia de esgrima fueron echadas por una organización mafiosa violenta que les dijo, ustedes de acá se van, a partir de este momento la tarifa fija es mil pesos y queda para nosotros. Bueno, el Estado no puede ser espectador de ese apriete. Nos decían que necesitaban una norma legal para avanzar sobre esa modalidad de extorsión. Bueno, la aprobamos. El consejo hizo su parte porque en el artículo 300 del código de convivencia dice taxativamente que debe ser penalizada por la municipalidad de Rosario la actividad extorsiva en la vía pública. Sabemos que la municipalidad no cuenta con una fuerza armada, entonces necesita del concurso de la policía o las fuerzas federales. Ahora, lo que tenemos que dejar de hacer es que la zona quede liberada. Por eso, nosotros en colectividades ensayamos una solución que nos parece correcta, razonable, que funcionó bastante bien. Más allá que por fuera de la zona de estacionamiento controlado hubo algunos excesos. Básicamente el entorno estuvo bastante organizado a partir de este convenio que se hizo con la cooperadora del Hospital Alberti y una tarifa fija de 300 pesos. Desde la Comisión de Seguridad nosotros nos tomamos el trabajo de retomar una modalidad de trabajo que se había perdido en años anteriores. En parte tuvo que ver también la pandemia, ¿no? Que cuando una vecinal, un club de barrio, un grupo de vecinos llama a la Comisión de Seguridad, en lugar de hacer venir a los vecinos al Consejo Municipal, vamos nosotros al barrio. Por eso vos vas a ver una foto con concejales de distintas bancadas. En este caso nos reunimos con vecinos de Echesortu Oeste y de la República, preocupados básicamente porque cerró en su momento la seccional sexta y quedó solo la seccional séptima, muy cuestionada de calle Cafferata, muy cuestionada. Ahí es donde mataron a Franco Casco, por ejemplo. Bueno, esa sola seccional tiene que cubrir todo Pichincha, todo Agote y todo Echesortu y todo la República. Es imposible. Para nosotros se tiene que dar la promesa del gobierno de Omar Perotti de reabrir las comisarías que en su momento se cerraron porque la gente nos lo pide de manera desesperada. La semana pasada fue allí en Echesortu, por la sexta, la que estaba en calle San Luis, donde ahora funciona la PDI. Ahora, vos vas a barrio Alvear y la gente te dice reabran la 18 por Avenida Francia. Vas a Saladillo o al Fonavi de Grandoli Gutiérrez y la gente te dice reabran la seccional 11. ¿Por qué? Porque se necesita ese vínculo de cercanía permanente entre el vecino y la fuerza de seguridad. Y otro tema, si se produce algún tipo de delito, el Centro Territorial de Denuncias cierra el viernes a las 6 de la tarde, vuelve a abrir el lunes a las 8 de la mañana. Muy posiblemente todos los ilícitos que se cometen durante el fin de semana, si son menores, no quedan registrados en ningún lado y no se suman al mapa del delito. Entonces, si en el mapa del delito no aparecen los lugares puntuales en donde se cometen las acciones violentas, vos vas a reclamar y te dicen, bueno, pero acá no tenemos a esta zona marcada en la zona de calor. ¿Por qué? Porque la gente no hace la denuncia. En parte porque está decepcionada de ir a hacer las denuncias y que nunca pase nada. Ahora, si el Centro Territorial de Denuncias está cerrado y no hay comisaría, a la gente se le dificulta aún más hacer la denuncia. Tenemos que imprimirle velocidad a la discusión por las aplicaciones en la ciudad de Rosario, las aplicaciones de movilidad, por un lado. Por otro lado, le pedimos al Intendente, así como lo hacemos con los trapitos también, con los remises truchos, con las grandes agencias de remises truchos, que de alguna manera nos parece son quienes desbalancean la oferta de transporte en la ciudad de Rosario y quitan boletos al sistema de transporte, viajes a los taxis y a los remises legales y que permitiría la llegada de las aplicaciones y el combate a las grandes agencias de remises truchos, que la gente viaje mejor. Para nosotros tiene que haber una apertura amplia. Hay varios proyectos en el Consejo dando vueltas. El del Intendente, por ejemplo, dice que se le permitan el uso de aplicaciones solo a los vehículos de la flota legal, o sea, a los taxis y a los remises. A nosotros nos parece que eso acotaría a la llegada de las aplicaciones solo a Cabify, a G-Taxi y a Movitaxi, que Uber no se adaptaría a ese sistema. Por eso nosotros queremos que la apertura sea más amplia y que se permita, como pasa en la provincia de Mendoza, por ejemplo, o sea, no te hablo de Holanda, de Dinamarca, te hablo de Mendoza, en donde hay una ley provincial que actúa como paraguas y en todos los municipios de la provincia de Mendoza conviven un buen sistema de taxis con el sistema de Uber. Algo tenemos que hacer con el transporte urbano en la ciudad de Rosario y tenemos que darle más opciones de movilidad a la gente y a todos los rosarinos. Hacía más de un año que teníamos un mensaje del intendente para tratar de ordenar el tema de los permisos de construcción en general, no solo en altura, en la zona de Fisherton. Se venía construyendo de manera muy anárquica. Hay algunos condominios que están contra el Arroyo Ludueña, otros que están dentro del country Los Pasos, algunos que generaron polémica como uno que se construyó en la zona de la calle Juárez Selman. A nosotros nos parecía lógico generar un ordenamiento, pero a la propuesta del intendente distintos bloques le hicimos aportes. Por ejemplo, desde nuestro lugar no se va a poder construir planta baja y cinco pisos en la zona de Newbery hasta que no lleguen las cloacas. O sea, nadie puede ir a pedir hasta que no llegue la obra de cloacas que se la exigimos a Aguas Santafecinas, por supuesto, igual que reforzar la red de luz, igual que le pedimos a la empresa Litoral Gas, que depende de una concesión nacional que refuerce también la llegada del gas natural, no solo a la zona de Fisherton, sino a toda la ciudad de Rosario. Tenemos que acostumbrarnos a convivir en una ciudad en donde preservemos lo histórico, mantengamos los entornos, pero no dejemos de escapar todas las inversiones, porque eso es lo que ha pasado en la ciudad de Rosario. La falta de decisión política para generar buenas ordenanzas hizo que se escaparan cientos de millones en inversiones genuinas y en puestos de trabajo para la ciudad de Rosario y que la propiedad sea mucho más cara en la ciudad de Rosario y que los sectores medios no puedan acceder a la vivienda. ¿Por qué hay una explosión de inversiones inmobiliarias en Funes, en Roldán, en Álvarez, en Alvear, en Piñero y en Rosario no? Porque no se han dado las condiciones, porque la política hasta ahora no ha tenido la valentía de plantarse fuerte con el tema. Sabemos que hay vecinos de Fisherton que no quedaron del todo de acuerdo, pero nos parece que era una decisión absolutamente necesaria la que teníamos que tomar. Y ojalá podamos avanzar dentro de poco con la nueva normativa de alturas en el corredor Alberti-Rondó. Rosario no puede vivir expulsando inversiones. Lamentablemente, en el rubro de empresas, en el rubro gastronómico, en el rubro de nocturnidad y en el rubro vivienda, durante las últimas décadas, lo único que hicimos fue que la gente que venía a poner plata a la ciudad se vaya a una ciudad vecina. Me parece que tenemos que cambiar esa lógica y tener la cabeza un poco más abierta.